A ver un tema, un tema nuevo, siempre vamos a ver la parte de Excel, sin embargo como que vamos un poco de atrás hacia adelante. Este tema que vamos a ver no es un tema hasta cierto punto de un Excel avanzado, sino más bien un Excel intermedio. Es una herramienta que muchas veces se utiliza en Excel, es muy útil, pero que muchas veces también se desconoce que existe. Y como en algún momento yo siempre lo he dicho, ya sea al inicio de las materias que imparto, siempre me gusta mencionar eso, que como ingenieros industriales, una de nuestras tareas, nuestras funciones diarias ya en el ámbito profesional es el resolver problemas, es el buscar solución de problemas. Entonces, este, como esa es una de nuestras funciones, todo ingeniero debe de estar prácticamente informado sobre el tema que va a tomar una decisión, ¿verdad? Yo siempre les digo, no podemos tomar decisiones basadas en sentimiento. Como ingeniero es lo que menos es lo que menos se espera de nosotros, que las decisiones las tomemos en base a datos, ya no en base a sentimientos. A que yo creo que esto tengo una corazonada o soñé con que esto se podía hacer así. No, ¿verdad? La toma de decisiones se debe de basar en datos, en números, ya en datos estadísticos, ya. Entonces, este, la herramienta que vamos a ver ahora es una herramienta que nos permite ver diferentes hipótesis o diferentes escenarios para la toma de decisiones, ¿verdad? Y que se utiliza bastante en el día a día. Esa herramienta usted la va a encontrar en la pestaña datos y acá va a encontrar una tablita con un signo de interrogación que se le llama análisis de hipótesis. Y dice, pruebe varios valores para la fórmula de hoja de administrador de escenarios, buscar objetivo y tabla de datos. Dentro de análisis de hipótesis, hay tres herramientas, ya. Es un administrador de escenarios, buscar objetivo y una tabla de datos. Entonces, en lo que respecta a estas dos clases, el día de ahora y el día viernes, vamos a ver estas tres herramientas. Mucha de la actividad que vamos a desarrollar acá es un Excel básico. Al final, el uso de la herramienta como tal es bastante sencillo, ¿verdad? Pero que va acompañado de otra, la práctica de otras actividades que son bastante sencillas, pero que es necesario realizarla, ¿verdad? Aunque no le voy a evaluar esto en el examen, posiblemente más adelante sí lo evaluemos o dejemos algún ejercicio, ¿verdad? Cuando normalmente hacemos un ejercicio de este tipo, yo le doy la historia y en base a la historia y los datos, usted genera las tablas y en base a las tablas genera las diferentes análisis de hipótesis usando cualquiera de las herramientas que he mencionado anteriormente. Entonces, por eso es importante también partir de cero a la hora de ser un ejemplo de esto. Entonces, esta herramienta básicamente nos permite eso. Yo tengo varios años ya de trabajar, por ejemplo, en el área de proyectos y esto es algo que se ocupa mucho, ¿no? Ustedes habrán oído hablar, por ejemplo, en la parte de proyectos de TIR, de BAN, etcétera, ¿no? Que son herramientas que evalúan, digamos, el desarrollo de un proyecto, si el proyecto es rentable, no es rentable, si es factible o no. Sin embargo, usted sabe que cuando va a evaluar un proyecto, tiene que ser a futuro, ¿verdad? No puedo venir ahora a hacer un BAN de un proyecto que pasó hace 10 años, ¿ya? La herramienta, este, como práctica no me sirve. La herramienta es con el fin de evaluar futuras inversiones o futuros proyectos, ¿no? Y tomar una decisión. Ahora, en la vida real, yo, por ejemplo, los flujos, todos los flujos de caja son estimados. Este, sin embargo, en la vida real, no todos los flujos, por ejemplo, o todas las variables de entrada a un proyecto como tal, se mantienen en el tiempo, ¿verdad? Estas pueden variar, ¿no? Entonces, a partir de eso, yo puedo crear diferentes escenarios o diferentes, este, hipótesis, como para decir, bueno, si esto es de esta forma, si me fuera de esta forma, ¿cuál fuera el rendimiento del proyecto? O si fuese de esta otra forma, ¿cuál fuese el rendimiento, no? Como para ver diferentes opciones, este, o escenarios que se pudiesen dar ya en la realidad. Y a partir de eso, se toman mejores decisiones, ¿ya? No solamente un análisis y ya, ¿no? Es decir, eso me puede permitir a mí, por ejemplo, establecer porcentajes de incremento en ventas, este, o reducción de costos, entre otros. Entonces, ahí viene la importancia de la utilización de estas herramientas. Mientras, ¿dónde las puedo usar? O ¿para qué la puedo usar? Usarla es fácil, ya va a ver que es bien sencillo, ¿ya? Lo importante de muchas herramientas es para qué las puedo usar, ¿ya? O de qué me sirven, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver en este tipo de clases. Y luego, cuando volvamos después de la semana de parciales, vamos a ver un tema, aunque muchos de ustedes creería yo que ya lo vieron en introducción a la ingeniería, pero ya hace varios años y estoy casi seguro que más de alguno ya no se recuerda, que son las tablas dinámicas, ¿no? Pero que sí me interesa que lo veamos o que al menos tenga fresco ese conocimiento que usted ya tiene, porque me consta, ¿verdad? Que hay muchas empresas en las cuales hacen exámenes, por ejemplo, para ingreso a las empresas, ¿verdad? Cuando hacen exámenes de hoja de cálculo, evalúan eso, evalúan tablas dinámicas, que sepa de filtros, que sepa de macros. Son temas que vamos a ver cuando volvamos después de la semana de parciales a las clases, ¿verdad? Son que dos, tres, a lo sumo unas tres clases más que vamos a ver, donde vamos a ver otras herramientas de un Excel intermedio y también avanzado, porque vamos a ver ya la parte de macros, pero en la parte de grabación, ¿verdad? No creando módulos o de código de programación, aunque ya más o menos algo, podríamos decir que sabemos de programación de hoja de cálculo. Pero bueno, esto es historia con el fin de que usted sepa para qué le puede servir esto o con qué fin estamos enseñando esto, ¿verdad? Es una herramienta que se aplica en el día a día. Yo, por ejemplo, la utilizo, aunque no utilizo Excel en mi trabajo porque uso Ambiente Linux y uso Calc, que es una hoja de cálculo. De igual forma, aunque no es de Microsoft, Calc tiene todas esas herramientas. Se llaman de diferente forma, pero existen, ¿verdad? El administrador de escenarios existe, ¿no? Este, y también buscar objetivo, todo existe, ¿no? Es decir, las aplicaciones lo tienen porque son herramientas muy, muy importantes y que se utilizan ya en día a día. Para eso yo traigo aquí una, una, un PDF donde está como un detalle, y este se lo voy a subir donde está el detalle de toda la práctica. Esto normalmente lo hacemos cuando estamos allá en presencial, vamos desarrollando esto, ustedes lo descargan y lo van desarrollando paso a paso. Ahí está como la, la forma de, de, de irlo haciendo, pero aquí lo voy a hacer yo también para que ustedes después lo hagan. Para empezar, dice, bueno, los escenarios multi hipótesis permiten efectuar análisis de sensibilidad múltiples, múltiples, de múltiples variables de entrada, dice, ya, frente a múltiples variables de salida. Vamos a realizar un caso con cinco variables de entrada, que es, que vamos a ver más a profundidad en la próxima clase. Dos variables de salida, dice, y ganaremos tres escenarios posibles. Bueno, esto es cuando trabajemos en la parte de administrador de escenarios. Hay escenarios como pesimistas, medios y optimistas, pero también vamos a ver, y eso vamos a empezar ahora, a ver un análisis de sensibilidad utilizando tablas tipo 1, que, que son tablas de datos, ¿verdad? Pero el tipo 1 es con una variable de entrada y tablas tipo 2, eh, con dos variables de, de entrada. Ya vamos a ver eso. Y de ahí vamos a partir de la hoja de, eh, de tabla de datos. Para eso tengo aquí abierto una hoja de cálculo, eh, ya, y dice, bueno, en la hoja 1 vamos a efectuar el análisis de sensibilidad respecto a una variable de entrada. Y dice, bueno, vamos a crear un modelo, vamos a crear toda esta información, ya, y se trata, dice, de la cuenta de resultados de una empresa que efectúa previsiones para los próximos años. Bueno, aquí lo voy a poner con los años actuales, ¿verdad? Porque este, el ejemplo ya tiene sus años. Entonces, eh, vamos a hacer una tabla. Si se fijan acá, es una, una especie de proyecto en la cual yo tengo declarado, por ejemplo, los ingresos, que son de dos tipos, hay ingresos, eh, por facturación, es decir, las ventas, ¿verdad? Y hay unos ingresos atípicos o que no son muy, eh, comunes, ¿ya? O otro tipo de ingreso. Y luego tengo los gastos, ¿verdad? Los gastos que tengo gastos de personal, de amortización y alquileres. ¿Ya? Y luego, a partir de los ingresos y los gastos, me generan los beneficios. Tengo un ISS que, este como es un ejemplo, no es que sea un impuesto, eh, acá, ¿verdad? Del país, sino que esto es del autor del libro. El ISS es, este, un impuesto sobre, este, se me ha escapado, ya vamos a llegar a eso. Es, es un impuesto, bueno, ya, ya lo vamos a ver, pero es un impuesto, no es el seguro social, ¿verdad? Y luego está el BDI que son los beneficios después de impuestos, ¿ya? Y esos que se convierten a la vez en dividendos y esos son mis flujos de caja. A partir de esos flujos de caja hay una inversión inicial de 100 o 100 mil, bueno, 100 mil, ¿verdad? Menos porque es un desembolso, 100 mil dólares, eh, no especifica, ¿verdad? La moneda, pero después de 100 mil, eh, yo tengo que determinar la, los TIR y los BAN, ¿no? Dependiendo del tipo de herramienta que yo vaya aplicando. Entonces, vamos a iniciar con eso. Para empezar, vamos a colocar, vamos a darle formato a las tablas. Vamos a partir del año 20, 21. Vamos a hacer en los cinco años. Luego vamos a colocar, este, la parte de ingresos, facturación y atípicos. En ingresos hay dos tipos, facturación, que es el resultado de las ventas, y ingresos atípicos. Vamos a ponerle acá negrita. Y el primer dato sí está dado, como parte de la información, que son 150 mil y 30 mil de atípicos. Entonces, le vamos a poner acá 150 mil y 30 mil. Voy a trabajar todo esto con formatos, este, de moneda, ¿verdad? Bueno, ahí podría directamente, acá también, 150 mil y 30 mil. Posteriormente, hay un porcentaje ahí de un 5%, que es la variación de un porcentaje como una variable de entrada, de la variable que se esté evaluando. Entonces, realmente hay cinco variables que intervienen, dos en los ingresos y tres en los gastos, ¿verdad? El personal, amortización, alquileres, facturación y atípico. Como les decía anteriormente, normalmente en una empresa no es que los datos sean fijos, ¿ya? Posiblemente haya variaciones con los años. Una proyección, por ejemplo, de incremento en la facturación o las ventas año con año. O un incremento en el gasto de personal, por ejemplo, ¿no? La medida, este, que se tenga que pagar mejores salarios o bonificaciones o se contrate más personal. Entonces, en función de todo eso, hay diferentes variables que me afectan. En el caso, vamos a empezar con una variable, que es la variable de facturación, la cual es un 5% y dice que ese 5% es el incremento de la facturación año con año. Entonces, eso lo vamos a dejar. Es bien importante todo eso dejarlo plasmado en fórmula. Ya va a ver más adelante el por qué. Le voy a poner yo aquí, aquí le vamos a poner porcentaje de variación para todos los criterios que se están evaluando. Y aquí dice un 5%. Esto lo voy a marcar como está ahí en el ejemplo con color amarillo. Por lo tanto, dice que la facturación se va a incrementar todos los años 5% de la anterior. Entonces, yo le voy a colocar acá en la anterior y esto lo vamos a multiplicar por 1 más el porcentaje, ¿no? La tasa de, y eso me genera para el siguiente año una facturación de 157,500. Así sucesivamente para los 5 años. Ah, bueno, pero ¿qué pasó? No dejé anclada la celda B6, que es donde está la tasa. Por lo tanto, me la iba jalando y esto no lo tiro bien. Vamos a colocar aquí un doble clic para que me lo agrande al tamaño de la cifra. Y ahí tengo, por ejemplo, ya lo que son las facturaciones. Es decir, este, la facturación que año con año se estima o se piensa que se va a incrementar en un 5% del año anterior. Luego tengo los atípicos, que los atípicos, aunque aquí no dice, tiene una reducción de los ingresos atípicos de un 3%. Esto lo va aplicando acá. Si se fija aquí, dice que es un incremento acumulado del 5%. Si usted, este PDF se lo voy a subir y a la hora que usted esté desarrollando la práctica, perfectamente lo puede ir leyendo y va a entender más, este, de dónde sale todo, ¿verdad? Dice, bueno, ahí está que la inversión inicial va a ser, perdón, el ingreso del primer año en 150,000. Y luego dice que en este caso suponemos que la facturación experimentará un incremento acumulado del 5% cada año. La celda amarilla es sobre la que efectuaremos el análisis de sensibilidad. Por eso lo importante que le comentaba de todo esto, manejarlo con fórmulas. Si no está con fórmulas, esto no va a servir. Es nuestra variable de entrada. La celda nos proporciona el incremento y al copiarla, bueno, aquí hasta le explica cómo copiar esto. Lo importante y que quería llegar es que dice que los ingresos atípicos parten de un importe inicial de 30,000. Ya, y se reduce cada año un 3%, eso es lo importante. Se reduce cada año un 3%, es decir, hay una reducción en los ingresos atípicos. Entonces yo voy a hacer algo muy parecido, solo que le voy a dar acá. Pero acá no es un 5%, sino que yo lo voy a poner directamente, que es un, en este caso sería menos, ¿verdad? Menos 0.03. Es un 3%, ¿ya? Es un 3%. Por lo tanto, este, lleva un signo menos porque, este, va decreciendo, digamos, eso. Aquí solo lo vamos a hablar porque no está hablando de otras celdas. Y ahí nos queda ya esa parte, ¿no? Está, los ingresos atípicos se reducen un 3%. Bueno, luego aquí hay, hay, casualmente en este ejemplo, hay una herramienta que enseña que no tiene nada que ver con lo otro, pero que no está de más aprender por si usted no la conoce. Y en la parte de los ingresos, la suma, pues nos dice, bueno, utilice la fórmula de subtotales. Este, cuando uno utiliza subtotales, uno le pone acá subtotales y le va a aparecer una lista en la cual hay diferentes tipos de operaciones que yo puedo hacer. Ahora, los subtotales me sirven cuando las tablas que tengo, las hojas de cálculo, tienen una gran cantidad de registros de información. O son, ¿qué? Cientos, miles. Yo tengo algunas hojas de cálculo de miles de filas, ¿verdad? Con información. Entonces, cuando es así, cuando es así, este, usted puede usar la herramienta subtotales y especificarle qué tipo de operación quiere hacer. Nosotros, en este caso, vamos a hacer una suma. Yo le doy acá, ¿sí? La, la, el número de la función, que en este caso es suma. Y luego, y luego voy a, este, seleccionar las celdas que quiero aplicar, digamos, a esa operación. Ya va a ver que más adelante a esto se le haya sentido. Porque ahorita cualquiera me va a decir, no, hombre, y solo le doy esta celda más la otra y, 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 este, y está bien, ¿verdad? Esta herramienta es, bueno, esto, como le digo, esto es, no tiene nada que ver con, con, con la herramienta. Esto es algo aparte que ahí está en la, en, en el, en el archivo del ejemplo. Y, bueno, no está, además, si usted no lo ha visto, aprenderlo. Por eso lo menciono. Entonces, ahí tengo yo los subtotales de esto y vamos a hacer lo mismo para todo. Ya, ahí está lo mismo para todo. Y ahora lo que voy a hacer nada más es ponerle, tal vez, acá un colorcito. Y ahí los vamos a dejar. Esos son, este, los ingresos, ¿ya? Los ingresos, eh, totales, ¿verdad? Si se podría decir así. Los ingresos totales. Bueno, ahora vamos a, a, a continuar. Es, eh, dígame, escucho, por ahí. Sí, dígame. Eh, fíjense que, a mí me sale que, muy pocos argumentos seleccionados. No sé si puede poner, eh, la fórmula en la, perdón, el cursor en la celda para ver cómo sale la fórmula. Tal, a ver, no sé por qué me sale que muy pocos argumentos seleccionados. Acá, por ejemplo, le pone igual, subtotales. Pone el, el argumento uno que es el nueve, ¿ya? El nueve es como la operación que usted quiere hacer. Que, que, hay, hay, hay diferentes tipos de, de operaciones. Ya, no sé si coloco el nueve, luego un punto y coma. Y ya selecciono las celdas que, que quiero, en este caso, sumar, sería, ¿verdad? Que es la operación que, que estamos seleccionando. No sé si, si, si lo tiene de esa forma. Eh, que ahorita voy a, de un argumento que. Ok. Ok, gracias. Ok. Ok. Bueno, bueno. Bueno, ya vamos a seguir haciendo eso más también, ¿no? Pero, sí, son, es de, en esta, en esta fórmula tiene esos dos argumentos. El número de función puede ser que no se le haya puesto. O, de repente, el punto y coma, usted, alguien le puso coma o algo así. Y luego, las referencias que son los números que yo, en este caso, quiero operar. Que, en este caso, son estas dos, ¿no? Ya, entonces, ahí lo, ahí lo, lo he declarado. Entonces, aquí ya solo lo jale. Y, al alarlo, ya, ya me quedan los subtotales. Pero, vamos a ver ahora los gastos. Los gastos también están ahí. Y los gastos, hay tres tipos, parece. Si no, mal recuerdo. Estaba el gasto de personal. Estaba el gasto de amortización, creo. Vamos a ver. El personal, amortización y alquileres. Los alquileres, ¿no? ¿Qué vamos a poner? Bueno, estos primeros, en el primer año son fijos. Digamos, 80, 40 y 15. 80, 40 y 15. Vamos a poner, es valor negativo porque son, este, gastos. El formato, yo, ahí aparece el color rojo porque yo puedo seleccionar esto y le vamos a dar este. Aquí, un formato de celdas, pero en la moneda le vamos a poner el color rojo. Entonces, cuando sean los ingresos, bueno, en este caso que son egresos, pero son gastos, sería, cuando vaya negativo, se va a colocar en color rojo. Bueno, eso es ahí. Luego, también hay unos incrementos que están definidos, aunque aquí no, no, más adelante en el texto está, de, este, para el personal, un incremento del 10%. La amortización, un 3%, y los alquileres, un 5%. Ahora, eso yo lo voy a hacer a través de fórmula, ¿verdad? Le puedo dar control C, control B. Pero aquí, este, voy a colocar, claro, tengo esto que son el año anterior, pero no, no, no estoy sumando al 5%, sino que esto es el 10%. Entonces, le vamos a poner 0.1, ¿verdad? Este formato es el mismo para todo. Este es el, el, el 3% de incremento en los gastos. Y el de abajo era el 5%. Esa información ahí está, detallada en la, en la hoja. Bueno, en todo, bueno, creo que algunas tasas, no, pero se pueden ver a la hora de, de, de ver la tabla aquí, por el resultado, ¿verdad? Que genera. Entonces, a partir de eso, voy a, de igual forma, a agalar todos los, los datos. Voy a hacer quizás esto más grande para que lo vean mejor, ¿verdad? Solo que ya no se me ve esto. Y bueno, ahí tengo. ¿Qué voy a hacer con los gastos? Lo mismo, ¿no? Voy a usar las subtotales, lo que le voy a dar es control C, control B. Pero este subtotal va a ser este de estos tres, ¿no? De estos tres. Y entonces, le vamos a dar acá a agalar. Y ahí tengo los diferentes subtotales. Subtotales de estas tres con el número de la función que estoy aplicando, que es la suma. Estoy sumando esos valores. Aquí es donde sí se va a ver un poco más la parte de los, de, de los, este, del uso de, 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 de los subtotales. Y es para el cálculo de los beneficios. ¿Por qué? Porque los beneficios, este, lo vamos a colocar acá. Es que son iguales los beneficios. Acuérdense, los beneficios va a ser igual a, 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 que, a los ingresos, ¿verdad? Menos los gastos, ¿ya? Pero en estos casos es donde yo puedo utilizar, y voy a darle control C, control B, a la fórmula de subtotales. Es donde voy a sacar la suma, ¿ya? Pero en este caso, yo voy a seleccionar todo, todo, ¿ya? Y ahí viene la importancia de subtotales. Si yo le doy Enter, si se fija, me da 45,000, que es el valor correcto, ¿ya? Aunque yo seleccioné todo, yo seleccioné toda la columna, ¿sí? Él no duplica, él solo opera y suma tanto los ingresos como los gastos, ¿ya? A 180,000 le quité 135,000, aunque estoy seleccionando toda la fila, ¿ya? Cuando se vuelve esta una herramienta bien importante, cuando ocupo Excel, cuando estoy trabajando, como les decía yo, en hojas extensas de información donde tiene una gran cantidad de filas. Y posiblemente, este, hay diferentes rubros. Se me viene a la mente, yo ocupo esto, por ejemplo, al hacer presupuesto. Cuando se ve el presupuesto, por ejemplo, este, ya sea de producción de materia prima o presupuesto de, 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 de gastos, en este lado viene una gran cantidad de rubros, ¿ya? De todos los gastos, que energía, combustibles, papelería, este, capacitaciones, hay un montón de gastos, ¿no? Un montón de gastos y en diferentes rubros, manos de obras directas, manos de obras indirectas, etc. Entonces, como es una gran cantidad de información, lo mejor, no, eh, a través de subtotales, yo puedo ir generando subtotales para cada categoría y al final hacer la suma y no estar buscando celdas por celdas de la suma de las categorías para poner esto. Entonces, aquí yo lo, yo lo pongo acá, ¿ya? Y si se fijan, ahí tengo ya los subtotales. Los subtotales, aunque yo tengo seleccionada toda la celda, el subtotal lo que hace es que me evita la duplicidad de los datos, ¿ya? Aunque selecciono todo, y eso suele pasar cuando de repente, como les digo, tengo una, una hoja con una gran cantidad de filas, no necesito estar, hoja, seleccionando la celda adecuada, ¿ya? Ah, esta voy a sumar, esta otra, no. Trabajo con categorías, con subtotales, y de ahí selecciono todo, que él va a hacer el trabajo. Él va a hacer el trabajo de solo sumar los subtotales dentro del subtotal mayor, ¿verdad? Entonces, para eso sirve esta herramienta. Como les digo, esto no tiene nada que ver con la, con, con la herramienta que vamos a ver, pero que, que ahí está. Y entonces, como ahí está en el ejemplo, es bueno aprovechar para aprender, si usted nunca lo había visto. O recordar, ¿verdad? Si usted ya, ya sabía de esto. Entonces, este, bueno, ahí tengo yo los beneficios y luego tengo este ISS que voy a leer de nuevo porque, como es un término, este, que no manejamos nosotros, impuesto, me quiero acordar, es impuesto de sociedades, le llaman ellos. Bueno, en el ejemplo, impuesto sobre sociedades, creo. Entonces, entonces, eso es este, ese impuesto. Pero aquí vamos a ver otro detallito también. Bueno, aquí está toda la explicación. Usted, yo le voy a subir este PDF y usted lo puede leer donde está todo el detalle. Por ejemplo, los diferentes números de funciones que tiene la, la herramienta, la fórmula subtotales y todo eso. Entonces, luego, este, ahí está todo explicado cómo se hace, como yo lo he explicado. Pero vamos a hacer algo. Aquí vamos a nombrar, y este también es algo adicional, que es algo que está en el ejemplo, que no tiene nada que ver. Lógico, este es un libro de Excel, ¿verdad? De donde lo he tomado. Y, lógico, tratan de sacarle provecho a los ejemplos para aprender de todo, ¿verdad? Pequeños detalles que tal vez se van tomando. Y aquí vamos a aprender otra cosita, y es el hecho que yo voy a seleccionar un rango, ¿ya? Yo selecciono un rango acá de, de datos. En este caso, este, los beneficios que me dieron de resultados. Y fíjense que aquí le va a aparecer aquí en la escada, en la esquina, casi, ¿verdad? En la esquina superior, este, izquierda, hay un cuadrito que se llama cuadro de nombres, ¿ya? Donde yo puedo ponerle nombres a las celdas o a los rangos de celdas que yo desee, ¿ya? Entonces, una forma de ponerlo, y ya vamos a ver, le digo una forma porque hay dos, es ponerle acá la palabra, bueno, el nombre de la hoja, que en este caso es hoja 1. Pone un signo de, de admiración, ¿verdad? Y le vamos a poner el nombre que deseamos ponerle a ese, a ese rango de celda. Yo le voy a poner beneficios. Le voy a dar enter. Si se fija, ya solamente se lee beneficios. ¿Para qué le puse el hoja 1? Bueno, con el fin de que solo en la hoja 1 va a existir ese rango que se llama beneficios. Y esa como una especie de variable. Es como que creamos una variable dentro de la hoja de cálculo. Otra forma de hacerlo, ¿ya? Es que yo le seleccione, digamos, un rango. Le doy un clic derecho. Y yo le voy a dar acá donde dice definir nombre. Y le va a aparecer una ventanita. Esta ventanita me dice, bueno, el nombre, cómo le quiero llamar, ¿sí? Ahí yo le tendría que haber puesto, por ejemplo, beneficios. El ámbito donde yo quiero que esté ese nombre. ¿Ya? Puede ser, si le pongo, si le dejo el libro, va a funcionar en todo el libro de la, de la, de Excel, ¿verdad? Pero también le puedo poner la hoja 1. Y es lo que hicimos ahí cuando yo le puse hoja 1, signo de admiración. Y este, y luego le puse, ¿cómo se llama el nombre? Es esto mismo que estoy haciendo, ¿no? Esto mismo que estoy haciendo. Simplemente que ya lo hice directamente en el cuadro de nombres. Y aquí lo estoy haciendo a través de una ventana. Al darle clic derecho y darle cambiar el nombre, ¿ya? Entonces, yo lo voy a cancelar porque no me interesa ponerle a este. Pero en este, sí, si usted se fija, selecciono el rango. Aquí ya me aparece el nombre beneficios, ¿sí? Así es como, este, yo lo he llamado a ese rango. Bueno, vamos a continuar aquí con esto. ¿Para qué me va a servir esto? Ya lo va a ver. Luego dice que un método alternativo para nombres de rango en Excel. Bueno, ya ahí está el método alternativo que ya lo vimos. Ahí habla hasta de Excel 2007. Es una herramienta que está desde ahí hace muchos. Entonces, bueno, aquí está esta historia de cómo se hizo eso que ya lo hicimos. Pero lo que nos interesa es esto. Para empezar, vamos a poner el ISA, que es el impuesto ese de sociedades que menciona el ejercicio. Ojo que esto no es aplicable para acá, ¿verdad? En el país. O sea, no es que el ISA, aquí puede ser un impuesto sobre la renta, ¿no? Allá se puede llamar impuestos sobre sociedades. Por poner un ejemplo. Bueno, entonces, este, aquí voy a ponerle, pero dice que es, aquí es igual, dice que es un 35% del beneficio. Y ahí es donde me sirve el nombrar dentro de una hoja de cálculo, ¿ya? Porque yo perfectamente le puedo poner que esto, el ISA, ¿a qué va a ser igual? Ah, bueno, y hay un truco. Yo lo voy a hacer, bueno, lo voy a hacer primero aquí en esta celda. Le voy a dar igual, ¿sí? Y yo lo puedo poner que es 0.35 por, y le puedo poner perfectamente el nombre que ya le puse a esas celdas. ¿Cómo le puse? Le puse BN, y si se fija, miren, ya me aparece ahí la lista. Como una especie de etiqueta donde dice beneficios. Entonces, yo le voy a dar beneficios, y ya me aparece ahí, y le doy Enter, y ya me aparece esto, ¿no? Entonces, al nombrar, yo puedo hacer como que pudiéramos ponerle, por ejemplo, nombres de variables, ¿ya? Como que fueran nombres de variables. Ahora, para no hacer esto y tener que estar jalando toda esa historia, una forma de hacerlo es esta. Miren, selecciona todo, le pone igual a 0.35 por beneficios. Ahí le va a aparecer, miren, porque ya le nombré así. Y le da Control y luego Enter. Y aparece todo esto de una sola vez. Ya no necesita estar, son truquitos, ¿verdad? Estos son truquitos que al final lo que hacen es este, este, que sea más rápido, digamos, uno a la hora, este, de estar trabajando o estar haciendo un informe o unas tablas, ¿no? Lo hacen ser más eficiente a uno. Bueno, vamos a continuar. Luego que ya hemos colocado eso, vamos a hacer lo mismo para determinar aquí, por ejemplo, abajo dice que sigue el PDI, que es el beneficio después de impuesto. Entonces, ya, el beneficio después de impuesto. Y el beneficio después de impuesto dice, bueno, le vamos a poner de igual forma a este. Yo le voy a poner de otro colorcito. Le vamos a poner ahí un colorcito verde, ¿verdad? Y voy a hacer lo mismo, pero ahora lo voy a hacer de la otra forma. Le voy a dar aquí un clic derecho. Le voy a dar definir nombre. El nombre ya le voy a poner IS, como quiero llamarlo. Y quiero que me aparezca en la hoja 1. Le voy a dar a aceptar. Entonces, ya me aparece ahí el nombre IS. Ahora voy a poner los beneficios después de impuestos. Beneficios después de impuestos. Lo vamos a poner en esta celda. Pero aquí voy a hacer algo. Y como ya nombré los dos, ¿verdad? ¿A qué va a ser igual eso? Le voy a poner que los beneficios después de impuesto, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a los beneficios. Aquí ya solo le pongo ahí y me sale automáticamente la viñeta. Menos el IS. Ya me aparece ahí abajo el IS. Y ya me aparece como una especie de fórmula. Le doy control y le me aparece ya los beneficios después de impuestos. Entonces, lo voy a darle acá un colorcito. Mejor, ¿verdad? Y bueno, aquí está. Entonces, aquí el ejemplo lo que le dice, bueno, eso es equivale a los dividendos. No hay ninguna variación. El beneficio después de impuestos van a ser los dividendos. Y esos mismos dividendos se van a convertir en los flujos de caja. Por eso está como repetido hasta tres veces lo mismo, ¿no? Pero aquí esto es como sacarlo ya ordenado. Lo vamos a hacer así para seguir el ejemplo. Entonces, los dividendos dicen que... Van a ser iguales al B de I. Entonces, eso lo voy a hablar todo. Y luego aquí sí está algo que sí es importante porque es de donde vamos a generar todas las fórmulas que son los flujos. Los flujos, ¿no? Los flujos... Van a ser estos mismos cada año en función de los dividendos estimados. Ya, y aquí vamos a poner la inversión inicial. Vamos a poner la inversión inicial que dice ahí que es de 100.000. Esa es la inversión. Le voy a poner el signo negativo porque, este... Bueno, este... Es un desembolso, ¿ya? Entonces, lo podemos manejar con un signo negativo. Le voy a poner ahí un cuadrito como está en el ejemplo, ¿no? Para que se vea ahí eso. Bueno, voy a hacer quizás un poco más pequeño esto. Y ahí llegamos a algo, ¿no? Que es prácticamente toda la tabla de datos, de información, ¿ya? Ahí tengo yo la tabla de datos. Y ahora vamos a usar ya la herramienta que vamos a ver. Bueno, vamos a empezar a usarla con una variable. Para empezar, vamos a tener aquí este... ¿Qué es lo que queremos hacer? Lo que queremos hacer es... Esto es una especie de un proyecto en la cual yo tengo definición. Tengo definido mis ingresos. Tengo definido mis gastos, ¿ya? Y luego mis beneficios que al final, después de impuestos, se convierten en mis dividendos y mis flujos de caja para evaluación de un proyecto. Y tengo la inversión inicial. Entonces, yo quiero utilizar las herramientas del TIR y del BAN para determinar si el proyecto es rentable o no. Pero lo más básico es venir y ya con esta información. Ahí ya tengo eso. Ya puedo calcular la TIR, por decir algo. ¿Sí? Y haz tú. Sin embargo, la herramienta esta me permite evaluar diferentes escenarios y poder evaluar diferentes análisis de hipótesis. Para empezar, voy a acercarme por acá y voy a colocar acá la fórmula del TIR. La fórmula del TIR en la cual yo selecciono los valores y voy a seleccionarlos todos. Y le vamos a dar Enter. Y aquí me queda un valor. Le vamos a aumentar decimales de 7.35 como una tasa de TIR. Pero esto no es tanto que yo ahí quiera ver el TIR, sino es porque me estoy preparando para la tabla de datos. ¿Sí? Me estoy preparando para la tabla de datos. Y voy a colocar a este lado una especie de columna diferentes variables de entrada. Entonces, me ve así porque el tamaño, ahí se me pone el tamaño que es. Vamos a trabajar para empezar con una variable de entrada, que es el porcentaje de facturación. El incremento en el porcentaje de facturación. Entonces, voy a poner aquí diferentes escenarios. Como, por ejemplo, estos serían, bueno, estos serían porcentajes. El 0%, el 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, y lo vamos a dejar hasta el 10%. Es decir, yo quiero evaluar cuánto va a variar la, la tasa de interna de retorno en función de los porcentajes de incremento en la facturación. Pero que no necesariamente siempre va a ser un 5%, ¿ya? O no, o no, este, eh, o no siempre voy a tener este, este, ¿cómo se llama? Pero para empezar hago una especie de tabla donde en la columna pongo los valores de entrada que yo deseo tener. En este caso, del 0 al 10%. Aquí pongo la fórmula, ¿ya? La fórmula que yo quiero generar. Pero para que no se vea así, yo le voy a dar un clic derecho y le voy a dar un formato de celda y le voy a dar donde dice personalizada. Y acá me voy a colocar entre comillas, le doble, le voy a poner la palabra tier. Le voy a dar a aceptar. Si se fijan, aquí dice tier, pero lo único que estoy haciendo es como ocultando, que ahí realmente está la fórmula. Miren, ahí está la fórmula. Pero yo le cambié formato para ocultarlo y ocupar este como un encabezado. ¿Por qué? Porque siempre tiene que estar ahí arriba, siempre tiene que estar ahí arriba, este, eh, ¿cómo se llama? La, la, como la fórmula, ¿ya? Y aquí que se vea un encabezado y no se vea el dato de Yif, de, de, que no se ve bien visiblemente. Aquí le voy a cambiar aquí colorcito donde tengo toda mis, este, eh, y voy a crear una tabla. Voy a crear una tabla, ¿ya? ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Ojo, siempre aquí debe de estar la fórmula. Aquí, aquí la lista de los valores que quiero evaluar. Voy a seleccionar las dos columnas y me voy a ir a datos y le voy a dar a análisis de hipótesis. Estamos viendo la primera herramienta que es tabla de datos. Me va a salir esta ventana y aquí yo puedo generar un informe, en función de dos variables, una o dos. En este caso lo estoy haciendo a través de columnas, ¿sí? Y es una sola variable de entrada, ¿verdad? Porque solamente es la de las columnas, ¿eh? Porque lo he puesto en columna del 0 al 10. Si fuera en fila, fuera hacia allá. Allá vamos a hacer 1 con 2. Entonces, voy a poner la columna. ¿Cuál es la variable en la celda de entrada? La celda de entrada es este 5% de facturación, ¿verdad? Que es la que yo quiero evaluar como varía. Entonces, a partir de eso, yo le doy a aceptar y si se fijan, me genera automáticamente las diferentes tasas. Yo acá, esto como no está en formato de porcentaje, lo voy a cambiar, le voy a dar inicio, le voy a dar porcentaje, le voy a aumentar los decimales para que se vean. Y ahí están las diferentes tasas, ¿ya? Es decir, yo tengo, por ejemplo, como teníamos ahí un 5%, una tasa interna de retorno del 7.35, ¿ya? Si se fijan, ahí está eso. Sin embargo, sin embargo, este, aquí yo puedo ver, por ejemplo, si no hay un incremento, si no hay un incremento en la facturación, o sea, se tiene un 0%, este, este, se tiene un 0% que tengo, una tasa interna de retorno negativa. Entonces, a partir de esto, me sirve más la información como para yo poder tomar una decisión. Ahora, alguien me va a decir esto, lo puedo generar a través de fórmulas. Sí, ¿verdad? Pero muchas veces las, no solamente es una variable la que puedo poner acá, puedo evaluar muchas variables, ¿ya? Y aquí también puedo evaluar muchas variables, que eso se puede volver un poco complejo a la hora de estarlo realizando, ¿ya? Vamos a pasar otra variable. ¿Cómo la vamos a hacer? Por ejemplo, hagamos de caso, y lo voy a hacer aparte, le voy a dar control C, le voy a dar, ojo con algo. Si se fijan, cuando ponen acá el cursor o la celda, la selecciona, aquí les aparece esto, miren. Entre llaves, en la fórmula les aparece, entre llaves, un igual y dice tabla B6. Esto, si yo le doy suprimir, no se puede. Yo no puedo eliminar estos datos. Ojo con esto, va para las tareas, las prácticas, o si lo evaluamos en el tercer periodo, no solo le den copiar y digitar a los datos, que ya me han entregado así y lo tienen malo, porque esto lo tienen que hacer a través de la herramienta. No se trata solo de dame el ejercicio y yo lo voy a copiar. Todo digitado. No, si fuera digitado, aquí me apareciera el número y yo al hacerle suprimir se borrara. Pero en una tabla de datos yo no puedo borrar los datos resultantes, ¿verdad? Solamente si borro toda la tabla. Pero le voy a dar ahora control C y le voy a dar aquí control B, porque vamos a hacer algo muy parecido. Aquí me cambió esto porque ya las celdas que están seleccionando, los flujos cambian. Yo lo voy a poner acá. Voy a seleccionar todo y si lo vamos a borrar, esto decíamos, ah, voy a mover esto. No lo moví, ¿verdad? Lo vamos a mover, le voy a dar Enter. Y ahí como el formato dice TIR, porque es el formato de las celdas, no se logra ver, pero ahí ya tengo el mismo resultado. Pero voy a medir dos valores ahora. Para evaluar el proyecto voy a agregar acá otra nueva variable que ustedes ya conocen, que es el famoso BAN, ¿verdad? Le vamos a dar el BNA, valor neto actual. Y vamos a pasar ciertos valores. Ojo con esto. Para empezar, esta tasa no tiene nada que ver con la tasa que estoy allá arriba de la facturación, ¿ya? Nada que ver. Aquella tasa es una tasa de incremento, ¿ya? Una tasa de incremento, este, de la facturación, ¿ya? Pero la tasa que se pasa en el BAN es una tasa que normalmente, si, por ejemplo, usted realiza un préstamo, se pone la tasa de préstamo que le dieron en la inversión. O puede poner una tasa específica aproximada, por ejemplo, en función de las tasas de interés, de la inflación, etcétera, ¿no? Se puede manejar diferentes tipos de tasas. Pero eso no tiene nada que ver con aquella. Entonces, yo aquí le voy a poner un 6%, ¿ya? Y en los valores voy a seleccionar los flujos, solo los flujos que me generan, ¿no? No la inversión inicial, ¿ya? Y le voy a dar un Enter. Ahora, en este momento, le voy a cambiar el formato, porque yo me interesa saber el dato. Le voy a poner un número. Este es el valor que me está dando. Pero acuérdese que la fórmula como tal del BNA o el valor actual neto no es más que una fórmula que me permite pasar, se acuerda a usted de ingeniería económica, ¿verdad? Donde enseñaron esto, en la cual el valor actual neto lo que me permite es pasar, acuérdese que el valor del dinero con el tiempo cambia, ¿ya? Por la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, por la inflación, etcétera, ¿no? 5 dólares que usted tiene hoy no es lo mismo que esos 5 dólares los tenga dentro de 10 años. Ya dentro de 10 años no va a poder comprar lo que hoy compra con 5 dólares, ¿ya? Entonces, debido a eso es que está el valor presente neto, el valor neto actual en el cual yo puedo trasladar cierta cantidad de flujo de efectivo a un valor presente neto, ¿ya? Ese es el objetivo, ¿ya? Lo que hago realmente es porque hoy es que voy a tomar la decisión si voy a invertir o no. Por lo tanto, yo tengo que tengo un flujo, por ejemplo, o de efectivo que 18 mil dólares en el último año, como dice ahí, esos 18 mil dólares no significan 18 mil dólares hoy, ¿ya? Hoy eso vale menos, ¿ya? O vale más, perdón. O sea, 18 mil dólares hoy vale más que dentro de 5 años. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es convertir ese valor a un valor presente neto. Entonces, lo que me arroja ahí esta fórmula es nada más el valor presente neto. Pero cuando yo evalúo un proyecto, tengo que restarle la inversión para generar la utilidad del proyecto. En este caso, se la voy a sumar porque, si se fijan, yo ya le he puesto un valor negativo a la inversión, ¿ya? Y dice menos 100 mil. Por lo tanto, se la voy a sumar para que los signos contrarios se restan, ¿verdad? Entonces, le voy a poner acá la celda y me va a dar esto. Es decir, que con estos datos, ¿ya? Con estos datos y una tasa del 6% del BAN, tengo un BAN positivo, 3,411.20. Pero, bueno, no me interesa eso. Al final, esto es otra cosa. Lo voy a poner acá en formato de celda y como le voy a poner personalizada y yo esto quiero que ahí me diga BAN porque al final eso lo estoy ocultando. Yo solo estoy ocupando la fórmula. Le doy BAN y voy a seleccionar esta para hacerle aquí los cuadritos y vamos a aplicar la misma. Voy a seleccionar esto, ¿sí? Y nos vamos acá donde dice datos, análisis de hipótesis, tabla de datos y siempre solamente tengo una variable de entrada, una variable de entrada, ¿sí? Solo una. Es decir, la de las columnas. Voy a otra vez allá y me vengo aquí a seleccionar la facturación y le vamos a dar a aceptar. Si se fija, ya me cambio esto. Para empezar, las tasas, ahí están, que deben de ser iguales a estas. Ahí está, ¿verdad? Pero esto es dinero. Estos son utilidades. Yo le voy a cambiar aquí formato y lo tengo acá como dinero. ¿Qué pasa ahí? Fíjense. Fíjense que en la medida yo tengo más información, así las decisiones que puedo tomar sobre una inversión son mejores. Por ejemplo, si se fija yo en esto, solamente en una tasa de inversión, posiblemente alguien podría haber dicho, mire, con 3.89 ya es suficiente, ¿verdad? Con 3.89 es una tasa no tan mala. Hay bancos que dan menos de interés. Podríamos decir está más o menos, ¿no? Pero, claro, no estábamos considerando una tasa, por ejemplo, de un préstamo, ¿no? Que es de un 6%, ¿sí? Esa tasa interna de retorno, cuando yo tengo un 4% de incremento en los ingresos, si analizo el BAN, ya no me sirve, ¿verdad? ¿Por qué no me sirve? Porque si se fija, mire, tengo un BAN negativo. Aquí tengo un BAN negativo. Es decir, no tengo una utilidad en el proyecto después de 5 años, ¿verdad? Por lo tanto, basarme y tomar una decisión solamente porque esta tasa ya es positiva y está más o menos ahí que no es tan mala, un 4% casi, este, no, no es lo más adecuado, ¿verdad? Cuando yo evalúo más criterios, yo puedo tomar mejores decisiones, ¿ya? Aquí ya veo que no me funciona un 4%. No me sirve el 4%. Para que este proyecto funcione, yo por lo menos, casualmente, ¿verdad? Tengo que tener ahí un 5% de incremento en la facturación. 5% de incremento cada año respecto al anterior, ¿ya? Para que este proyecto yo lo pueda conseguir como, considerar como un proyecto rentable, ¿no? Es decir, a un 5% de incremento en la facturación, yo voy a obtener un BAN positivo y también voy a obtener una tasa interna de arriba del 7%. Entonces, para eso es la herramienta. Y si se fijan, de forma fácil se puede hacer todo esto. Aquí lo que estoy evaluando son diferentes escenarios. Diferentes escenarios, ¿no? Con diferentes tasas de incremento en los ingresos por venta. Y para eso me sirve la herramienta, ¿ya? Vamos a darle copiar y pegar. Yo le voy a dar aquí, mover o copiar. Y mover al final, voy a crear una copia. Y le voy a poner hoja 2, donde estoy poniendo prácticamente todo lo mismo. La misma información vamos a usar. Pero hoy vamos a pasar dos variables. Voy a borrar esto. Y hoy vamos a pasar dos variables. En el ejemplo, en la guía que está acá, donde está todo el ejemplo, se basan en el segundo criterio, si mal no recuerdo, es el de personal. Aquí está todo el ejemplo de cómo se ha ido haciendo. Todo lo que yo le he explicado, ahí está. Aquí está, mire, el TIR, el 3400 que nos dio. Ahí está TIRBAN. Ahí están los dos. Bueno, ahí está toda la historia. Esto ya más adelante lo vamos a hacer. Ah, bueno, aquí está. Sí, es el de personal, donde tiene un 10%. Para empezar, vamos a modificar la hoja. Ya, la hoja la vamos a modificar. ¿Por qué? Porque, este, ojo con esto. Para que todo esto funcione, todo debe de estar enlazado a través de fórmulas. Si se fijan, estos datos vienen enlazados. Por ejemplo, halan de dividendos, dividendos de esto. Este, halan del subtotal de, perdón, de la fórmula donde este le resta a este. Estos son subtotales que al final, estos valores vienen dados de este porcentaje. Todos esos tienen que estar ligados a este. Si no están amarrados, todo hasta el resultado final, a este 5% o a las variables de entrada, no le va a funcionar la herramienta. Ya, eso tiene que tener cuidado a la hora de aplicarla. Luego, vamos a poner aquí un 10%. Lo voy a dar aquí, control C, control B, 10%. Un 10% de incremento en el personal. Pero, si se acuerda, cuando hicimos la tabla, no todos, no todo tiene una fórmula. Para empezar, estos son valores fijos en el primer año. Pero, en el segundo, este, en este caso, que no tenía una variable, yo lo había puesto digitado. Ya, pero en este caso, ya necesito que me jale de acá. Por lo tanto, le voy a borrar esto. Le voy a dar acá y le voy a poner esta celda. Esta celda la tengo que fijar. Es decir, ponerle ahí símbolos de dólares para que siempre sea ahí. ¿Por qué? Porque la voy a jalar. La voy a jalar para acá. Ahora, si se fijan, no cambió nada, que es lo que se esperaba. Pero, al seleccionar, ya no está el 0.1. En todas está jalando de la celda B10. Por lo tanto, ya los resultados que me genere, tanto de BAN o de TIR, ¿sí? Ya depende de estas dos variables. Entonces, ahora sí puedo pasar dos variables. Pero, voy a, para avanzar, y porque ya son las 8 y 11, vamos ya hasta las 8 y 20, voy a copiar esto. Para avanzar y no estar digitando eso. Porque ahora vamos a pasar dos variables, ¿ya? Dos variables. Pero, sí hay una característica en esta situación. En esta situación, la característica es que si yo solamente puedo evaluar, este, una, ¿cómo se llama? Una sola variable. Es decir, por ejemplo, solamente el TIR o solamente el BAN, ¿ya? No puedo, este, digamos, este, poner dos. Si yo quisiera evaluar dos, tendría, porque estoy pasando dos variables de entrada, tendría que hacer dos tablas, ¿ya? Y, en este caso, solamente se puede una. Voy a poner, este, la del BAN, que al final, la del BAN es la que considero que me da más información, ¿verdad? Aunque ambas me dan bastante. Le voy a poner control B. Aquí me va a salir esto porque cambié las, las, cambié las referencias. Voy a borrar esto. Y voy a seleccionar los flujos. Y voy a sumar la celda donde está la inversión inicial. Le voy a quitar, por el momento, solo para que lo vean, ¿verdad? Le pongo un número. Me aparece, ahí está, miren, 3,411. Es decir, me está dando el valor correcto. Voy a poner otra vez personalizada. No sé si ya me aparece, si ya me aparece aquí, BAN. Le voy a aceptar. Bueno, ahí me quedó como BAN. ¿Qué pasa? Esto es lo que yo quiero que me esté variando siempre la variable de entrada, de entrada de la facturación, ¿ya? Pero ahora voy a pasar otra variable en la fila. En la fila, según esto, el ejemplo, para ir respetando ese ejemplo, vamos a cambiar. No logro ver. Ah, aquí se logra ver. Menos 3, 0, 4. Menos 3. Porcentaje, ¿verdad? Menos 3, 0. Menos 3, 0, 4, 6 y 10. 4, 6 y 10. Es decir, estas son, este, tasas que yo podría variar, digamos, tasas que podrían variar el gasto de personal. ¿Ya? El gasto de personal. Es decir, en estas tasas, el gasto de personal, aquí es que se esté reduciendo un 3%. Aquí es que se mantenga el gasto de personal durante los 5 años de evaluación del proyecto. Aquí es que tenga un 4% de ingreso de personal, de incremento en el personal, perdón. Y aquí un 6% y aquí un 10%. ¿Qué voy a hacer ahora? Entonces, aquí, acuérdense, debo tener una fórmula. Una fórmula que venga y que tenga relación directa con las dos variables de entrada, 5 y 10. Si no, no le va a funcionar. Selecciono todo esto, todo esto y me voy a datos, ¿ya? Y le doy, este, análisis de hipótesis, tabla de datos. Y en tabla de datos, ahora sí tengo dos variables. En las filas, voy a darle acá, tengo la de personal. Voy a seleccionar acá, ¿sí? Y en la de columnas, tengo a la facturación. Vengo acá, voy hacia abajo y le doy a aceptar. Ahí me aparecen los diferentes valores actuales netos. Estos van para cada uno. Les voy a dar aquí un formato de dinero. ¿Ya? Y ahí lo tenemos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Aquí, si se fijan, hay diferentes van, ¿ya? Diferentes van en función de cómo es el, tanto, las dos variables en conjunto. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, un escenario en el cual yo los gastos, los incremento, se van a incrementar demasiado, hasta un 10%, ¿ya? Si se van a incrementar un 10%, yo tendría que los ingresos mantenerlos a un 5%, ¿ya? Y de incremento cada año. Es decir, este, ahí me sirve, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa? Si me dicen, bueno, fíjate que las ventas o los ingresos por venta, habíamos estimado 5%, pero yo realmente no puedo mantener eso. Voy a trabajar con un 3%. Entonces, me vengo acá. ¿Qué pasa? ¿Cuál es una solución? Una solución para que el proyecto siga siendo rentable. Si tengo, este, una tasa de incremento, que es el 3%, ¿ya? Es que los gastos de personal los logre bajar al 6%. Entonces, ahí viene y yo puedo decir, mira, tenés razón. O sea, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, este, si vos no puedes trabajar un incremento en el 5% de los ingresos, ¿ya? Tenés que comprometerte a lograr reducir los gastos de personal hasta un 6%, ¿ya? De esa forma podríamos lograr que el proyecto sea rentable, ¿ya? Entonces, en la medida yo tengo, si se fijan, si solo tomábamos en la hoja 1 los parámetros de un 3%, aquí no me sirve de nada, ¿no? El proyecto no es rentable. El proyecto acá no es rentable para nada. Si yo solo tomo el 3%. Si yo solo me baso en esta información para tomar la decisión de que alguien me dice, mira, el 3% no puedo, el 5% solo el 3%, bueno, el proyecto no es rentable, no lo echemos a andar, ¿sí? Pero en esta hoja cambia la situación. Y tengo otras alternativas, tengo más datos, ¿no? Y ese es el objetivo de esta herramienta, tabla de datos, que me genera toda esta información en cuestión de segundos, ¿verdad? No necesito estar abriendo todas las tablas, estar jalando de acá, que ahora es un 3%, ¿cuál es el BAN cuando sea? Aquí ya con dos variables, pues, se está generando los BAN para cada uno, ¿verdad? Ya con las fórmulas y todo eso, entonces, ¿cuántos son los ingresos? Ya, una forma sencilla es con esto. Y acuérdense, miren, le aparece ahí tabla. Yo le doy suprimir, no me deja, ¿sí? Pero aquí yo ya puedo tomar otras decisiones. Sí, te excepto el 3% en incremento de los ingresos por ventas, pero hay que tratar y buscar la manera de reducir el 6%. Y no solamente es una variable. Hay cinco variables. Y mañana, perdón, el viernes, vamos a ver eso. Ya vamos a ver administrador de escenarios, porque con el administrador de escenarios ya podemos meter más variables. Cinco, por ejemplo, tiene un máximo de 32 variables. Es decir, podríamos evaluar 32 variables diferentes en un proyecto, por ejemplo, en una situación, y poder tomar decisiones en función de cuánto varía esta variable, la otra, la otra, la otra, ¿no? Entonces, eso es lo importante de esta herramienta de análisis de hipótesis que está aquí en los datos y que ahí está siempre, pero muchas veces no se utiliza. En la próxima clase vamos a buscar objetivos y vamos a ver el administrador de escenarios. No sé si hay preguntas.